El azul del mar inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis en ojos Y así toda esperanza me devuelve Malos tiempos para la lirica 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 Las ratas corren por la perumbra del calejón Tu madre baja con el beso y saluda Seguro que acabaron Tu jersey de cotón puedes esbojar Una sonrisa blanca y pura Malos tiempos para la lirica 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 Seguro que algún día Cansado y aburrido Encontrarás a alguien de buen parecer Trabajo de banquero Bien retribuido Bien retribuido Y tu madre con antojos Volverá Malos tiempos para la lirica Malos tiempos para la lirica Malos tiempos para la lirica Malos ciertos para la vida